Buena, no podemos permitirnos perder más cazadores y cazadoras. Búscalos y tráelos a casa. Necesitaremos disfraces. Busca en la zona algo que podamos usar. Cuando puedas, ponte la máscara. Busquemos a los demás. Toda la arboleda está poseída. Procura conservar la máscara. Acelor, tal como me temía, no merecía algo así. Nera era la más feroz. Jamás se habría arrodillado ante los Dhrust. Terás, que la noche te acoja, amigo. Weyar, aún respira. Pero, ¿qué le han hecho? Por arden. Informa a Lord Erne. Yo pondré a Weyar a salvo. Que la nola maldición Dhrust no tardará en dominar a Weyar. Es demasiado arriesgado tenerla aquí. Puede que aún haya esperanza para la cazadora. Juntos... Si existe algún modo de acabar con la maldición Dhrust, Ulfar lo conocerá. Busca su consejo. Que la fuerza del bosque te acompañe. Triste mortal. Ese hablaspinas estúpido te guió directamente hasta mí. Golinath será tu tumba. Ahora está durmiendo, pero sus sueños no le otorgan consuelo. Encontraremos un modo de salvarte, Weyar. Lo juro. Kibar vive junto a la arboleda del manto nocturno. Te veré allí. Aralon se culpa por lo ocurrido. Y temo que ese sentimiento lo ahogue. Kibar no está aquí. Pero hay indicios de forcejeo. Le ha pasado algo. Peina la arboleda. Los Dhrust no se la habrán llevado lejos. Golpea. Mi jaula tiene tres cerrojos, cada uno con su llave. Creo que los Dhrust me tienen miedo. Justo a tiempo. Aunque si os descuidáis un poco. Reunámonos en mi guarida. Haré lo que pueda para ayudaros. Que la fuea por la raíz, Nox. Haralon, necesitamos una bolsa de bruja. Robarles una a los Dhrust será peligroso. No volveré sin ella. Tienes mi palabra. Reuníos conmigo en el corazón del bosque para completar el ritual. Buena caza a ambos. Cuidado con el bosque. Haralon aún no ha vuelto con la bolsa. Temo que esté en peligro. O algo peor. Que la noharalon. Enviaré un grupo de búsqueda. Los Dhrust no nos lo arrebatarán. Prepárate, caminante. La brujería de Gorak-Sar no es fácil de purgar. Destruye esos seres. ¡Vamos! No pares. El influjo Dhrust sobre ella se debilita. Aguanta, Weyar. A la maldición le queda poco. Weyar. ¡No! No ha sobrevivido. No ha sobrevivido. Por la reina. Revisa de esto a la reina del invierno. Querrá saberlo. Eso es preocupante. Esperaba que descubriéramos la forma de recuperar a los poseídos por los Dhrust. Por desgracia, ya no recuperaremos a los perdidos. Gorak-Sar pagará por la herida infligida a mi reino.